Con la felicidad, con movimiento al amor, que le haremos que yo, como caso feliz, cantada por los dos, soy un rey de amor. Cántale al mundo, canta corazón, cántale a la vida, una linda canción. Nunca he logrado un amor, por siempre brillará, como estrellas bucas, y ya florecerá, la roja del jardín de la felicidad. Cántale al mundo, canta corazón, cántale a la vida, una linda canción. Cántale al amor, felicidad, cantando se olvidan las penas, cantando se olvida el dolor. Cántale al amor, felicidad, amor, 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 que lo pasen dos señores, que no se ardeño. Cántale al amor, felicidad, amor, 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 que lo pasen dos señores, que no se ardeño. Cántale al resurrected, amor, que lo pasen dos señores, que no se ardeño. No, no, no No, 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 no, no No, no, no